La Cerveza de Aloe Imagínate una cerveza hecha con aloe. Se junta sabor y se junta salud. Yo dije, esta es mi cerveza. Y ya solamente faltaba lo más importante, que estuviera rica. Yo tengo siempre en la entrada del restaurante una cubitera gigante, bien fría. Cuando llega alguien al invernadero, le digo cuál es la razón por la cual va a empezar el menú tomándose una beauty. Lo primero porque es artesanal, porque es ecológica, pero lo más importante es que está rica. De beauty me gusta el color, el verde. De beauty me gusta su imagen, me gusta la frescura. Necesito tener al lado de mi cocina algo que acompañe, algo que entienda, que comparta y sobre todo que se mimetice. Porque yo lo que vendo es alta cocina sana, alta cocina vegetal y sobre todo placer, una experiencia. Es liviana, es fresca, es dulce, es especiada. Es el maridaje perfecto para empezar un menú a base de productos que da la madre naturaleza.